¿Qué es el problema de la geometría? Muy cercano a esta interacción de las geometrías, pues vemos que aquí está esta separación y por ello pues es que no se corrían bien los programas. Internamente, como lo mencioné anteriormente, pues ya se corrigió. Pero para no tener o no conservar problemas topológicos que más adelante se pudieran arrastrar o que generen problemas para otros procesos, pues vamos a arreglar este problema. Entonces, para ello podemos acomodar los vértices de la geometría uniendo un polígono con el otro. Entonces, para ello vamos a darle clic aquí en conmutar edición, habilitar el lapicito. Y aquí vamos a utilizar la herramienta de los vértices y vamos a aplicarlo a la capa actual. Entonces, vamos a seleccionar y lo vamos a arrastrar. Ahí está, ya se nos seleccionó. Lo que vamos a hacer es arrastrarlo. Ahí se ve. Arrastrarlo. 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 Gracias. 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 Vamos a ver si con eso es suficiente. Entonces le damos guardar y desactivamos la herramienta de vértices. Listo. Ahora vamos a intentar correr el mismo proceso. Sobre la capa. Y vamos a ver si ya se ejecuta de manera adecuada. Y si no vamos a tener que volver a corregirla desde el principio. Entonces vamos a ir a la herramienta usado recientemente coloreado topológico. Vamos a aprovechar eso. Vamos a ver geometrías corregidas. Y número de objetos ejecutar. Vemos que ya se nos ejecutó correctamente. Ahora sí ya todas las geometrías se cambiaron de color. Y ahorita vamos a ver que ya todas van a tener un ID asignado para poder después nosotros en los estilos colorarla de una manera más eficaz. Entonces vamos a ir a propiedades simbología. Relleno. Vamos a poner categorizado. Valor. Color ID. Clasificar. Y aplicar. Y de esta manera nosotros ya podemos digamos que colorearlas de una manera contrastante. De tal forma que ninguno de los colores se confunda entre ellos y que se marquen perfectamente los límites entre un polígono y otro. Entonces de esta manera utilizando este conjunto de herramientas es que nosotros podemos manejar una geometría cuando es de datos tipo vectorial y que sea inválida. Gracias. 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 Gracias.